Muy buenas tardes, noches o de madrugada a la hora que nos estén escuchando, yo soy Cuauhtémoc Ruelas y les doy la bienvenida a esto que es el episodio número 67 de Esquina del Cine y le doy la bienvenida al señor Miki Brijandes, productor y co-conductor de este ¿Cómo estás señor Miki? Muy bien, aquí, ya sé que nos extrañaban, estuvimos ausentes por un par de semanas pero ya estamos de vuelta aquí, digo, quisiéramos haber regresado con una mejor película, pero se hace lo que se puede Así es señor Brijandes, este episodio lo vamos a dedicar a una producción que se estrenó el pasado fin de semana digamos que dentro de esta temporada en que ya estamos en el invierno, ya están esporádicamente saliendo algunos blockbusters como este, diría yo y ese es Victor Frankenstein del director Paul McGeehan y un guión del joven Max Landis protagonizada por James McAvoy como el doctor Frankenstein y el joven Daniel Radcliffe, mejor conocido como Harry Potter como Igor y el profesor Javier, el profesor Javier James McAvoy, así es entonces, pues este es, como ustedes saben, digo, si ya vieron los avances Victor Frankenstein es un personaje de dominio público sobre todo por el cine porque hay que mencionar que su origen es literario de 1818 de Mary Shelley que posteriormente dio el salto a la pantalla grande por medio del Universal en 1931 con una película de James Well llamada Frankenstein se habían hecho como un par de cortitos, ¿no? mediometrajes creo que se consideran perdidos y la primera adaptación que queda como en la historia es esta que dices, ¿no? bueno, la novela originalmente es Frankenstein o el moderno Prometeo que habla sobre este doctor Frankenstein y la creación de esta criatura a partir de sus estudios científicos y medicina entonces, posteriormente este personaje se ha hecho más popular o lo que sabemos del personaje y de la criatura la mayoría es a base de la película que no respetó totalmente la novela pero que se hizo bastante popular y también ha sido, dicho sea de paso, un monstruo que actualmente no ha sido del todo retomado como por poner un ejemplo Drácula sí, que parece que cada año sale una reinterpretación y que aparte Drácula pues dio pie a una base de vampiros que pues ya el tema vampírico pues ha sido retomado entonces, a diferencia de Frankenstein entonces ahora, después de algunas miniseries que salieron por ahí como en el 2004, creo que fue una miniserie con Lucas este actor que ha salido en las películas de Guillermo del Toro que sale como la criatura y pues de la última más conocida del 95, 94, ¿no? de Kenneth Branagh sí, con Robert De Niro con Robert De Niro como la criatura pues llega esta historia que se llama Victor Frankenstein que no es propiamente la historia de Frankenstein ni la creación de la criatura y lo que hay alrededor sino es más bien, y como dicen al principio de la película es la historia del personaje narrada a través de los ojos de Igor que dicho sea de paso, tampoco es un personaje que pertenece a la obra original, literaria sino más bien a la creación cinematográfica si no me equivoco a la novia de Frankenstein todos tenemos esta imagen de que Frankenstein tenía a su asistente jorobado pero realmente, pues como dices, eso ya es invención de las películas, ¿no? y creo que la mejor versión de ese personaje es el de John Frankenstein, ¿no? ah, sí, sí, de Mel Brooks ajá, entonces digo que eso también es como otra de las adaptaciones o versiones que ha tenido creo, o en lo personal la cinta resulta muy fallida en muchos sentidos creo que es esta necesidad de Hollywood de últimamente estar reinterpretando, reimaginando los personajes me recordó mucho cuando estaba viendo a Maléfica estas historias, según la historia que nadie conoce y que a nadie le importa por lo que veo sobre estos seres, ¿no? que esta otra parte que a lo mejor no es muy conocida también mucha producción, muchos efectos visuales, cero contenido creo yo que hay ciertos atismos interesantes dentro del guión de Max Landis creo que sí hay intenciones de parte de él como de hablar sobre esta ciencia la batalla entre la ciencia y la religión sobre todo por parte de uno de los detectives pero creo que Paul McGeehan no tiene ni idea de lo que está haciendo o no sabe ni lo que quiere hacer no se sabe si es drama si es ciencia ficción si es hasta acción hay unas... hasta acción y comedia rara los personajes creo que no están como bien... hasta incluso creo que el que más o menos mejor definido está el serial de... el de Igor, ¿no? ah, sí porque Frankenstein de pronto es de una forma de pronto es de otra manera luego hay un interés ahí amoroso y que, bueno se le puede llamar se interpreta que es amoroso pero realmente no yo digo que es un pretexto para desviar un poquito el contexto de homoerótico entre lo... tú lo dijiste cuando estaba viendo la película pues sí, también luego es que todos tienen así se echan como miradas raras, ¿no? ah, de hecho de hecho la secuencia donde según Frankenstein que igual digo, no es que eso me moleste de alguna manera pero si la película se hubiera ido por ahí también hubiera estado suave pero tampoco ni siquiera pretende eso pues, ¿no? cuando tú lo dijiste yo lo primero que pensé es que hubiera sido más interesante haberse ido por ese camino porque yo sí que haber puesto de manera forzada a esa chica como interés romántico de Igor porque pareciera que nomás le hicieron a propósito para no para ver de este lado creo que hubiera sido más interesante sí, que sí hubo momentos donde dije ah, la película se va a ir casi por no tanto en sí un triángulo amoroso pero sí como esa casi obsesión de amistad este, romance romance, ¿no? sí porque incluso hasta la figura de la criatura podría causar ahí como ciertos tragos ¿no? de que ahora quién quieres más a mí o al monstruo ¿no? o sea, como elementos interesantes ¿no? que no tienen nada que ver este con una cosa o la otra pero ni siquiera explora creo que nada de los elementos que quiere explorar los explora con pues de manera interesante o sea, creo que ninguno pega el que más o menos creo, digo, sería el de el de Igor pero igual digo siento que es muy pasivo ¿no? habrá gente que sí sea fan de James McAvoy Daniel Radcliffe yo no he sido fan de ninguna de sus famosas sagas entonces a mí verlos en pantalla no puede haber sido Ewan McGregor y alguien más ¿no? o sea, no sí, no tiene mayor repercusión aparte yo al principio pensé cuando hay una secuencia medio ridícula de un escape dije a lo mejor son de esas películas tan malas que resultan buenas pero tampoco entonces no, y lo peor es que por ejemplo creo que sí no sé si es a lo que te referías pero si hay momentos donde quiere lograr cierta genialidad ¿no? creo que por ejemplo el punto ya digo, no es spoiler pues no es una película de Frankenstein sino se elabora el monstruo ¿no? creo que hay un momento el mejor momento de la película es cuando ya se está revelando la creación del monstruo y cuando se le y cuando se le está a punto de dar vida pero digo interesante en relación a los demás porque tampoco creo que la película se gana llevar o sea, todo está como bien forzado pues ¿no? convenientemente conocen a un chico rico que les va a pagar todo para dejar de preguntarnos cómo consiguió esto cómo consiguió el otro cómo consiguió las partes hay un montón de dudas el detective cómo los encuentra tan rápido o por qué la chica siempre está en el momento oportuno o sea, era una trapecista de bajos recursos y de pronto ya se codea en las casas y de repente se aparece en todas partes esas son las incoherencias que dañan la película sobre todo y yo digo que sí soy fan de la película original de Frankenstein no quiero sonar como esos viejitos de destruyeron mi película porque sí la otra la pueden seguir viendo obviamente es en blanco y negro y sé que a lo mejor a mucha gente le puede espantar pero a mí sí se me hace como innecesaria también ¿no? Sí como quererle dar estos giros a historias clásicas cuando la imagen que a todos nos viene en la cabeza de Frankenstein siempre es la de la original Boris Carlos cuando es Halloween y vas a las tiendas a comprar hornitos de de día de brujas el Frankenstein que ves está siempre inspirado en los tornillos en el cuello color verde ¿no? el saco y pantalón o sea a lo que me apunto es de que es un personaje o una imagen tan icónica que ya cualquier adaptación se puede tocar pero sí tienes que hacer como tratar de aportar cosas muy distintas o ser muy ingenioso porque repetir como la fórmula y ya ni siquiera hacerla bien o lograrla bien eso es lo que creo que pues es el máximo como error que comete Sí yo en lo personal son a mí la película de Frankenstein la de James Welk no es así como que la tenga muy muy presente no es como que la esté viendo mucho me gusta más la novela creo que es una gran novela lamentablemente ninguna versión le ha hecho justicia sí hay o sea la inspiración de James Welk creo que formó una película popular no sí yo tampoco estoy diciendo que la película sea la mejor versión de Frankenstein yo digo no he leído el libro pero creo que sí es la mejor versión del monstruo que se ha que se ha hecho tal vez en pantalla la primera la que se quiso acercar la que se quiso acercar un poco más fue la de Kenneth Branagh pero también no es una gran adaptación creo que comete muchos errores también se toman libertades en cuanto a la creación de la criatura porque en el libro también está sugerido también te da pie a que en el caso de la película 31 la de Kenneth Branagh pues cada quien pueda hacer sus versiones el rayo o las anguilas eléctricas en ese aspecto nada más lo que quería decir es que no es tanto como dije al principio no es una una reimaginación literaria es más bien la reimaginación de la versión que tú mencionas en ese aspecto creo que el final ese final tardío digo no 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 quise decir eso esa parte final que para mí me 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 agradó en el sentido de que y te lo mencioné cuando estabas viendo la película creo que se está homenajeando incluso en la en el monstruo con los tornillos en el cuello y el relámpago y todo eso creo que esa parte me gustó pero llegó muy tarde como para poder decir ah sí esa parte rescató la película no para nada como si tú llegó muy tarde la película como que no se ganó ese momento exacto yo creo que y a lo mejor lo sentimos la mejor parte porque la hora y media anterior no sabes nos tenía bueno yo no a lo largo de la película no tuve ahí como ninguna ninguna emoción así de mira que está pasando había como momentos digo por lógica que si estás viendo la película te metes en la trama pero en general creo que no hasta que llegó el final digo está suave este momento pero no sé si es en el contexto de todo lo que pasó si la viera si la viera como pegada a otra película a lo mejor dirían ah pues el monstruo ya es que es esa necesidad ahorita de Hollywood de estar reimaginando cosas lo mencionaste al ratito lo de Maléfica este tú mencionaste fuera del aire en Drácula y lo peor es que si se siente como es como parte de lo peor de que si se siente como esto que hemos a veces hablado en broma de que veo la película y veo esta junta de ejecutivos quienes son los actores de moda pues está James McAvoy Daniel Radcliffe juntenlos Frankenstein consíguete un director capataz y porque todos los personajes secundarios digo a mi el actor este el que sale del detective Andrew Scott se llama que muchos lo reconocemos de la serie de de Sherlock Holmes que el es el es Moriarty de hecho también sale en Spectre de la BBC si si la versión con Benedict Cumberbatch si con la versión de Benedict Cumberbatch y Martin Freeman que es la versión inglesa de hecho en Spectre también sale él como de ahí un villanillo también siento que es un actor que tiene potencial las dos películas su entrada su entrada a Hollywood no lo han aprovechado bien porque si tiene como creo que esa personalidad extraña ¿no? Intensa ajá y entonces aquí creo que la película quieren que él sea como el balance entre la ciencia y la religión pero creo que ni siquiera explora de eso de una manera suave eso es lo frustrante para mí yo eso si le quiero bueno tú lo mencionaste al principio este personaje polémico que es Max Landis y que también tú lo dijiste en alguna ocasión no sé si en redes sociales que también está siendo polémica del guión de Victor Frankinson ¿no? como que él lo vendió y ya lo que salió ya no es él sin embargo yo siento que esas partes las más valiosas son muy pocas y vienen del guión yo siento que aquí el error más grave fue tanto la dirección de Paul McGeehan como también como también las actuaciones porque aunque son buenos actores si hay momentos en que exageran y si tienen a hacer como caricaturas a mí Jim McAvoy no me gustó y no me gustó no es culpa de él porque si lo hemos visto haciendo papeles decentes que eso es lo que le pedían que hiciera está trans o sea si tiene películas buenas si no me refiero que es eso o sea es la dirección y es que en lo que terminas viendo en pantalla no tiene como pies ni cabeza entonces a veces está loco a veces no a veces sí tiene sentimientos a veces no y eso pues no está justo es un doctor al fin y al cabo aquí sí que estudió medicina en algún punto de su vida ¿no? es estudiante ¿no? de medicina pues creo que es maestro ¿no? ni siquiera explora ni siquiera explora según yo es maestro porque es que en la escuela presenta su changuito ahí yo pensé que yo pensaba que era parte de la no sé fíjense hasta eso ni siquiera entendimos y la acabamos de ver hace como 3, 4 días y no entendemos ni esa parte ¿no? por ejemplo yo desconozco como la novela porque no la he leído pero creo que la historia en sí plantea como cosas muy interesantes la dualidad del hombre quién es el verdadero monstruo el monstruo o el hombre que no crea sí pero eso es lo básico jugar a ser dios como todas estas ideas se me hacen geniales creo que la primera película las explora muy bien y quizá otras las interpretaciones incluso también la de Kenneth Branagh la de Branagh pero ya lo demás son como adornos y creo que esta ni siquiera en los adornos logra algo interesante ¿no? dio usted en el clavo señor Brihandes todo lo que dijo sobre la novela a pesar de que no la has leído no la ha leído la gente tiene presente esos puntos porque son los puntos como esenciales de la novela eso es lo que todos conocemos independientemente de que hayamos o no leído la novela pero bien dices lo demás es adorno a diferencia de la 1931 esos adornos son lo que yo creo la convirtieron en uno de los clásicos del cine no nomás de terror sino del cine en general de la historia del cine y es algo que en esta nueva versión esos mencionados adornos nada más sirven para echarlo a perder todo pues ¿no? efectos visuales sin sentido drama exagerado actuaciones descontroladas dirección porque al final los mejores momentos que digo cero definida creo que los que da este detective creo que podría plantear como unas cuestiones como dramáticas muy interesantes ese conflicto que la novela tiene no tenía que haber la película pudo no haber tenido acción pero con ese ir y venir entre estos dos personajes pudo haberse creado una película genial de hecho la discusión esa de la ciencia y la religión estaba interesante y pum la cortan porque hacían falta balazos y explosiones entonces pues ni modo entonces señor Rijandes estos son nuestros comentarios para Victor Frankenstein usted decida si la quiere ver si es fan de estos dos actores o si bueno si son mujeres en sus 14 17 años si van a ir a verla entonces si son fan de los actores pues adelante véalo bajo su propio riesgo esto es todo por nuestra parte señor Rijandes me despido no sin antes pedirles que ingresen a nuestras redes sociales a la página de facebook en facebook.com diagonal skinelcine donde nos pueden estar siguiendo y también a nuestras cuentas de twitter tanto arroba Rijandes como arroba skinelcine donde nosotros vamos a estar enlazando precisamente a cada uno de estos episodios para que ustedes puedan verlo y también ingresen al canal de youtube y puedan ver el resto de nuestros episodios esto es todo por nuestra parte y nos vemos en el próximo episodio número 68 hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!